Pueden salir unos jeroglíficos en la espalda, ¿no lo ves? ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen? No lo sé porque veo al revés. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no tenías un cuadernito para escribir una nota? No es una cartita, es una chuleta. Oye, cuando era pequeña en el colegio siempre nos escribíamos las cosas importantes de los exámenes en el muslo o en el brazo. Así no se te olvidan. Las cosas importantes, ¿no?